Animales venenosos Mamba negra Viuda negra Rana flecha dorada Carabela portuguesa Avispa de mar Caracol cono Tarántula goliad Pez globo Serpiente marina de Belcher Pez piedra Cobra real Escorpión emperador Hormiga de fuego Serpiente cascabel Hormiga bala Pez escorpión Taipán del interior Pulpo de anillos azules Ornitorrinco Dragón de Komodo Escorpión indio Monstruo de gila Monstruo de gila Raya azul moteada Escolopendra Pitowí bicolor Escorpión amarillo Si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete y compártelo